yo estoy pagando un plan de médico que me salen 600 pesos que son aproximadamente 40 dólares y me da llamadas ilimitadas a médico estados unidos y canadá aquí los planes son un poquito más caros pero estoy usando el de médico pero si quieres usar uno de aquí creo que por lo mismo por 15 gigabytes creo que necesitas pagar como 80 dólares les voy a dejar un screen de lo que necesitas pagar